Hoy en el Consejo Municipal, todos los concejales nos hemos manifestado repudiando este decreto que lo que hace es sacar fondos de un plan nacional que ya desde el 2011 estaba, que lo que hacía era asistir a las intervenciones quirúrgicas de lo que se llama cardiopatías congénitas. O sea que en la Argentina nacen aproximadamente 7.000 personas, niños y niñas que tienen esta patología. La detección precoz es una lucha que lleva adelante históricamente la Fundación de Cardiopatías Congénitas que tiene innumerables familias que se suman y que han hecho muchos aportes para que en el Hospital Alacia estas intervenciones se logren hacer. Aportes hasta en equipamiento y la verdad reconocimiento a aquellas mujeres que han visibilizado esta lucha como Fabiana Roa, como Mónica Patiño, como la actual Presidenta Romina Conti, Iris More de Laguna Paiva también con su Asociación Civil Yo Te Incluyo. Lo que hemos hecho en el Consejo es convocar a la Asociación Civil, al Director Osvaldo González Carrillo para sumar en nuestro repudio y obviamente en la expresión al unísono de todos los actores de la política para que Nación no retire, porque el financiamiento servía para cubrir el 80% de estas intervenciones. Creemos que la provincia también va a tener algo que decir, ya con la experiencia del Hospital Iturraspe y este abrazo al Hospital Iturraspe en función de que se cree un centro oncológico, da cuenta de que no podemos restarle más a la salud, porque realmente la parte privada no cubre este tipo de intervenciones y la verdad que los más vulnerables son muchas personas, pacientes que están afrontando situaciones dificilísimas, con lo cual todos los avances del equipo de médicos que se ha especializado, el apoyo de la Fundación de Cardiopatías Congénitas para toda esta capacitación se vería dañado por una falta de financiamiento nacional en donde necesitamos más fondos, no menos. Sorprende muchísimo porque se habían detectado muchísimas cardiopatías congénitas, nosotros queremos que sea obligatorio la detección entre la semana 18 y 22 de las cardiopatías congénitas y la verdad que se había logrado, hasta ahí lista de esperas para tener operaciones, es un centro de atención del NER, centro norte te diría más de la Argentina, porque no solamente la LASIA recibe pacientes de la provincia de Santa Fe, con lo cual repudiamos, da bronca que pase esto porque el esfuerzo del equipo de trabajo, de los directivos, de la Fundación Ni Hablar, del equipamiento que se ha podido comprar queda, digamos, a un lado.